pero quería decirles que hoy migración colombia actualizó el número de venezolanos que han regresado en el marco de la pandemia son 81 mil venezolanos que han regresado a su país 25 mil la verdad que lo hicieron las primeras 72 horas cuando empieza el coronavirus y se cierra la frontera estos 25 mil venezolanos quedan atrapados en cúcuta migración pendular recordemos que la migración pendular es aquella que va a colombia por unas horas sobre todo comprar comida y medicina y se regresa estas 25 mil personas pues abrieron un canal humanitario en las primeras 72 horas que empezó la pandemia para que regresaran pero en todo caso si uno resta de esas 81 mil que han regresado esos 25 estamos hablando de 56 mil venezolanos que se han regresado al marco de la pandemia ahora bien yo no voy a dejar de denunciar los tratos crueles y degradantes que están recibiendo los venezolanos cuando vuelven a su país recordemos que el isandro cabello número 2 de la gobernación del zulia dijo que los aquellos que regresaban en una arma biológica e incluso dijeron también que habían pasar la cuarentena en una celda frey bernal habló de marcar las casas aquellos que regresan y ya son varias las veces que nicolás maduro y délici rodríguez responsabilizan a aquellos que retornan de los nuevos brotes del coronavirus cualquier persona tiene derecho a regresar a su país y no solamente cualquier persona tiene regreso tiene derecho a regresar a su país y no se le tiene que garantizar su integridad física su integridad psicológica cosa que hoy está seriamente vulnerada para quienes regresan han sido asignados en albergues en muchos han pasado días durmiendo en el piso en terminal de autobuses san antonio hemos tenido denuncias de varios que han sido extorsionados por la guardia nacional del régimen para ser trasladados a en otros otras ciudades del país y esto nosotros pues lo hemos elevado a las máximas instancias del oe así como también hemos compartido con naciones unidas por cierto hablando de naciones unidas mañana será un día importante muy atentos este es una actualización de el informe que ha hecho la alta comisionada para los derechos humanos de michelle bachelet así que muy atentos a lo que se pueda salir mañana de ese informe recordemos que ya el primero fue lapidar y en contra de la dictadura como se hablaba allí de la ejecución de ejecuciones extrajudiciales por parte del faez incluso diciendo que el faez tenía que eliminarse como también en ese informe del año pasado pues se van a conocer con más detalles las persecuciones los encarcelamientos arbitrarios en las torturas que están ocurriendo en las cárceles y evidentemente como toda esta situación hace que hoy más de 5 millones de venezolanos hayan huido nosotros no podemos cotidianizar la crisis de refugiados venezolanos para que ustedes tengan ideas 5 millones 100 mil refugiados venezolanos es más que el total de la población de países como costa rica como panamá como uruguay e incluso si nos vamos a otras latitudes es más que el total de la población de países como irlanda como croacia como nueva zelanda somos un país entero regado por el mundo y que en tiempos de coronavirus pues de ser vulnerables pasan ser los más vulnerables así que esta situación pues la estamos atendiendo nosotros de la oea hemos iniciado una campaña contra la discriminación y la xenofobia que se llama soy venezolano soy refugiado soy venezolano soy refugiada en mis redes sociales lo pueden conseguir en la página en la página web de la oea y en la y en la y en la cuenta oficial lo pueden conseguir y hagamos propia de esa campaña regional de la oea que busca precisamente que ningún venezolano sea insultado sea agredido sea atacado por su nacionalidad nadie en el mundo debe ser agredido por su nacionalidad y estamos velando también por aquellos venezolanos que han sido víctimas de la xenofobia pero también estamos yendo más allá y ser preventivos ante cualquier otro brote de xenofobia que pueda haber en la región y además les comento que estamos contentos porque próximos días estamos trabajando en un documento que hemos venido elaborando durante todos estos meses con la sociedad civil venezolana con coalición por venezuela más de 60 organizaciones de la sociedad civil venezolana en el exterior en casi 20 países de américa nos hemos estado reuniendo en todos estos meses son más de 15 reuniones donde estamos buscando pues publicar este documento que sirva como guía para muchos gobiernos de la región para darle mejor trato a los migrantes y refugiados venezolanos pero sobre todo para que se coordine mucho más con la sociedad civil porque la verdad que son muchísimas las organizaciones de venezolanos en perú en ecuador en panamá en eeuu en méxico en colombia que están haciendo labores muy nobles en favor de los más vulnerables y y y